Música ¿Ya se han cansado? No se escuchan ni madres, ¿Ya se han cansado? ¡Ya! ¡Y el grito de las mujeres! ¡Ya! ¡Que arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Y las sombras, sí! ¡La señorita! ¡Ajá! ¡Y las sombras, sí! ¡Y las sombras, sí! ¡Y las sombras, sí! ¡ Their sombra, sí! ¡Y las sombras! ¡Y donde está los sombras trabajadoras? A ver que levanta la mano Los sombras vienen, los sombras se atrapan Los sombras sin vitión ¿Dónde están los sombras sin sobrer? ¡Arriba las sombras! Arriba a los solteros, arriba a los hombres, arriba a los hombres Y la soltera, a ver dónde están las solteras, también es doña historia ¡¿Dónde están las solteras?! Arriba a las solteras, arriba a las solteras, arriba a las solteras ¡Vamos, Pascu! ¡Suscríbete! 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 ¿Ya se cansaron? No se escucha de nadie. ¿Ya se cansaron? ¡Vamos a ir! Vamos a gozar. ¡Vámonos gozando! ¡Vámonos gozando! ¡Vamos a hacer... ¡Se llama... ¡Vámonos gozando! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Tequila, te calo, te banas, no me puse en la cabeza Me gusta siempre que yo compiero sencillo, porque que te dejo a los pares gatitos Ahora que te regalo cerveza, no me puse en la cabeza Me vengo haciendo Fel! som일�os tão en el Party som urla ANDERSON لمos de insane yeah 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 ¡Vamos! Muchísima gente se fue sin ver a la atropilla, bueno, pues no fue culpa de nosotros Y aquí estamos, pues bueno, la gente ahí, aunque sea por la transmisión, la estamos viendo, aunque sea por la transmisión Pero número uno de la atropilla se llama... ¡Y ella se preseña ahora! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Lulia! Música 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 Deseame, 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 deseame ¡Vamos, vamos! ¡Viva! ¡Va pasito que hiciera el famoso fombolista guerrerense! ¡Jolín Piñera! ¡Y sumase al abono! ¡Va pasito a irle! ¡Voyable! ¡Vuelo! 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 ¿Ya se ha cansado? No se escucha a mi madre, ya está cansado Y el grito de la mujer Y el grito de la mujer Y el grito de la mujer Ahora vamos otra, mi nombre Y la bulla de los hombres Se prendió el rancho ¡Hola, señor! ¡Hola, señor! ¡Hola, señor! ¡Hola, señor! ¡Hola, señor! ¿Cómo se convierte en California? ¡Hola, señor! ¡Hola, señor! ¡Hola, señor! ¡Hola, señor! La voz la celebrada, nena ilha selva de un coyote La voz la celebrada, nena selva de un coyote Y estaba los congolotes, tantas pocas y sensotes Y el sábado borracho, cuánto no te conoce, cuánto no te conoce Salma de la sanidad usted, hoy se casó el buitrecoche El mundo de la caja famosa, la boda celebrada, allá de la borracha La boda celebrada, allá de la borracha Estaban en el estrado, cuando llega el zopilote Estaban en el estrado, cuando llega el zopilote Y todos esos campagos, robaron a comprar, comprando sus dineros Y hasta de los dos obreros, y hasta de los dos obreros Y de los compañeros, hoy se casó el buitrecoche El mundo de la caja famosa, la boda celebrada, allá de la borracha La boda celebrada, allá de la borracha Y hasta de los dos obreros, a los dos obreros Y hasta de los dos obreros Y hasta de los dos obreros Abajo un patecito, abriendo el camino Arriba con las pierrotas, escala con las cuirotas Escuchemos a la gran tonta Oíse el caso en la noche Un día de la famosa, la hora de la celebrada La hora de la celebrada, la hora de la celebrada La hora de la celebrada Vamos a aprender un poquito el ambiente Ahorita se van, ahorita se van, vale Vamos a aprender el ambiente, a ver todos, todos Y para adelante, y para adelante, y para atrás, y para atrás, y para atrás A la derecha A la derecha A la derecha Y a la izquierda Y a la izquierda Todos agachaditos Agachadito 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 Brincando Brincando, brincando Brincando, brincando Brincando, brincando Todos un grito Mis amigos tenemos todos un grito Y para adelante Y para adelante Y para atrás Y para atrás Y para atrás A la derecha A la derecha A la derecha Y a la izquierda Y a la izquierda Todos agachaditos sexy Agachaditos sexy todos Agachadito Agachadito sexy Agachadito Agachadito brincando Brincando, brincando Brincando, brincando Todos un grito Que se ve más chino de grito, todos son gritos ¿Ya se cansaron? ¿Le seguimos? Mucha gente se va a decirme de la tropilla, pero bueno aquí estamos Vámonos con otro tema, viendo para acá se llama el burro loco Todos viendo para acá se llama el burro loco Primero y el derecho, después pegue el pie izquierdo y damos vuelta Todos viendo para acá lo vamos a hacer aquí Estamos transmitiendo a través de la página oficial de la tropilla Mañana lo comparten a rato, se llama el burro loco Bien derecho, bien derecho, lejos, bien derecho Bien derecho, bien derecho Vuelta Hacia el otro lado Bien derecho, bien derecho Por el cristian Bien derecho Vuelta 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 Hacia el otro lado Bien derecho Bien derecho Migo derecho Migo derecho Bien derecho Migo izquierdo Vuelta Vuelta Hacia el otro lado Si Jesús Ya se lo aprendieron Ahí en medio, ¿ya se lo aprendieron? Se llama el burro loco Ahora vamos a alzar pie derecho y mano derecha Pie izquierdo y mano izquierda Listos, todos a ver dónde se van las gorras Y aquí en medio, o hasta allá, o a este lado, a este lado Pie derecho, mano derecha, pie izquierdo, mano izquierda Primero pie derecho, vámonos ¡El burro loco! Pie derecho Pie derecho, mano derecha, pie izquierdo, vamos izquierdo ¡Vuelta a la mano! ¡A otro lado! Pie derecho, pie derecho, mano derecha Pie izquierdo y mano izquierda ¡Vuelta! ¡A otro lado! Pie derecho, mano derecha, pie derecha, mano derecha Pie izquierdo y mano izquierda ¡Vuelta! 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 Pie derecho, mano derecha, pie derecha, pie derecha, pie derecha Pie izquierdo y mano izquierda ¡Vuelta! ¡Hacia el otro lado! ¡Eh! ¡Injierda! ¡Hacia el otro lado! ¡Ya se cansaron! ¡No se escuchan ni mal! ¡Ya se cansaron! ¡Lo hacemos de nuevo! ¡Lo estamos filmando! ¡Pie derecho! ¡Que se vea reunito la mano derecha! ¡Pie izquierdo, mano izquierda! ¡Vámonos! ¡Se llama el burro loco! ¡Pie derecho! ¡Pie derecho! ¡Pie izquierdo! ¡Vuelta! 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 ¡Vámonos! 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 Apáguen los celulares, apáguen las luces del escenario. Todos los celulares. Todos los celulares. Apáguen las luces del escenario. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. ¡Más rápido! Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. ¿Ya se cansaron? ¿Ya se cansaron? Vamos a bailar un baile que lo hacemos allá en Oaxaca. Nosotros lo hemos hecho. Hecho grabado y se ha hecho éxito. Se llama el baile de la flor de piña. Todos con las manos arriba. Todos con las manos arriba. Yo les voy diciendo lo que van haciendo es el baile de la flor de piña. ¡Eh! Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Con las manos arriba. ¡Eh! 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 Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. ¡Vamos con las manos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Y el grito de las mujeres! y la huella de la sombra arriba el Tlaxcalista Huaca y el dedo ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué bonito! ¡Ya se cansaron! ¡Y el grito Tlaxcalista Huaca! ¡Va de nuevo con las marinas arriba! ¡Pedamos todos hacia adelante y hacia atrás! ¡Esta es el baile de la flor de piña! ¡Dice! ¡Va de adelante! 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 Y ese grito, mujeres, y la huella de los hombres, eso, ya se cansaron, se van las gorras, ¿quién se les lleva? Va de nuevo, hacia adelante y hacia atrás, este es el baile de la flor de piña, ¿y sí? Va adelante, va adelante, va adelante, va adelante, va adelante y para atrás, 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 para Izquierda, derecha, izquierda, derecha Y un grito de toda aquel que se sienta Y el otro que se cargue ¡Eso! ¡Qué bonito! Véngase, mujeres, véngase, véngase Véngase, mujeres, ahí van Véngase, véngase, véngase Ahí van las primeras, ahí van las primeras Ahí van las segundas ¡Se cansaron! ¡Fuerte los aplausos! ¡Que se veían fuertes!